Señoras y señores, ya juegan en La Paz Bolivia y Chile, y la poza frena el avance vertiginoso de Isla y el toque en descarga buscando a Marcelino Núñez. El Guaso Isla juega bien Chile, en el amanecer del partido Pulgar, habilitadísimo Brereton, Sánchez en el segundo palo. ¡Oh! Los gritos del ampel, silbato de rey al venezolano, y mete la bonita a la máquina, Alexi, pelota por aire. Viva el Benja Kusevich. Salida desde el fondo del ampel, la verdadera Moreno Martens, espera Arce. Quisquilloso, cobró una falta en contra del centro atacante boliviano. Y habrá tiro libre. ¡Uy! Como que vieron adelantado a Cortés, pero estaba bien ubicado el Iquiquiño, el portero chileno, reemplazante de Bravo. El partido todavía es muy joven, las alturas de La Paz. ¡Ojo! Cayó Brereton, o en fracción de Jocino. Un tiro libre, una pelota detenida, es oro en un partido como este. ¡Hay siete chilenos! ¡Acá está Alexi! ¡Golón! ¡Gol! ¡San bombazo del maravilla! Chile 1, Bolivia 0. ¡Anotó Sánchez para la Roja de todos! Será de banda para la Roja y este se ha visto bien, ¿ven? Hay que decirle que está en la altura, que juegue tranquilito. Y este Sánchez, Alexis, inventa un parque de diversiones, toca a Alexis. Le va a entrar Ruye. ¡Bonito disparo! Salvo Moreno, Martín, todos defienden, pero está para Paulo Díaz. ¡Lampe Paulo Díaz! No sé si estaba, 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 estaba adelantado, banderón en alto. Habrá tiro libre para Bolivia, juega bien Chile. 24 minutos, Alexis. La pelota para Ben. ¡Acá está Ben! Y lo trabaron, y habrá tiro de esquina, habrá córner. Le ganaba Jocino al hombro de la máscara, la vemos. Briniton, Díaz, sube suazo, mira con los retrovisores, toma la diagonal. ¡Qué bonita jugada, Ben! Esa es ordinario, ¿eh? Miranda. Este es Juan Carlos Arce, pica más. Moreno, Martín por dentro. Saavedra. Y buscaba Arce y se equivocó. Denos con ojo. ¡Saavedra! Estuvo notable, Brian Cortés, pelota difícil. Resbaladiza. Qué difícil para Cortés, cuidado. ¡Arce! En un va, en un va, en un va. En un va. Y en un balde de agua fría. Nos quedamos atornillados. Vino el centro desde la derecha. En un va, mete un cabezazo con rudeza. Y lo empata Bolivia. Ahora el partido. Ahora el partido está 1-1. Trepa, trepa, trepa. Se viene Gabriel. Ven por dentro la pelota. Portería, poco fino en aquello. Venía bien al primer palo. Me parece que va al piso. Jucino se lesionó el central. Ya voy con Cubillos. Y esta es Saavedra. Acá está el puntero derecho, que es Arce. Pica por dentro. Lo llevan de a corto día. Sin prearse. Mirando por fuera. Es quien para Arce. Miran. Elevadísimo. Me parece que está Jucino en el piso. Fuera de pantalla. Cubillos. Isla. Resbalando. Trastabillando. Falló Jucino. Chica Arce. Le va a ganar Núñez. No dobla la pelota en la altura. Barcerino. Vamos a llegar a los 45 minutos del primer tiempo. Saucedo está 1-1 el partido. Gaby Suazo. A correr, Ben. Abierto está Alexis. Se choca la pelota para Alexis. Ven en el segundo palo. Siempre Sánchez. Levantó la vista. Y se ha equivocado mucho Alexis en el pase. Sánchez. Espera Isla por este otro sector. Acá está el Guaso. Cusebis para Ben. Es Palomón. En el Hernando Siles de La Paz. 1-1 el partido. El balón para Moreno Martín. Regaban una mano de Gary. Uy, jugada polémica. A ver acá. Porque en la anterior nada. Arriba Sagredo. Acá está José Sagredo. Moreno Martín. Si esta fue mano de Miranda. Sin sanción. Lo tira hacia afuera Gary Medel. Moreno Martín. Reclama una mano Gary. Sube Sagredo. Villaruel. Miranda por dentro. Acá está Villaruel. Trepa. Se viene Sagredo. La pelota para Moreno Martín. Martín. Que es peligroso. Cabeció. Como que reclama una falta. Suazo. Que le quería ganar la pulseada a Gary Medel. Que recrimina a Cortés. ¿Por qué no salió? Y prueba Bolivia. Un hombre que dispara muy bien. Con Saavedra. Y acá está Brian. Acá está Cortés. Muy difícil para el arresto individual. Como pretende Brereton. Por las condiciones de la gancha. Vamos Chile. Aránguiz. Isla. Puede haber un respiro. Para Chile. Acá está Charles. Jocino al tiro de esquina. Corner para la roja. Aránguiz. Acá está Charles. Acá está Aránguiz. La pelota se fue. Me da la sensación. Viene Bejarano. Es Henry Vaca. Que quiere tomarla. Uy. Que esporfiado Vaca. Arce. Estaba notable Brian. Maravilloso. Cortés. Aquí va a ropa. Entraron hasta la cocina. Y Cortés. Mandó el tiro de esquina. Sí. Impecable otra vez. Brian Cortés. Que ha hecho un muy buen partido. Arce. La pelota del segundo palo. Moreno. Martín. Y esto va notable otra vez. Cortés. Sí. Baeza y Parra. Pablo Parra listos para ingresar. 11 y 16 en la selección chilena. Y Montesinos pregunto yo. Y este Moreno Martín. Están cansados los de arriba. Ramiro. Ramiro. Capalo. No salvamos. Se salvó Chile. Me parece que le alcanza a tocar Cortés. Se queja el portero chileno. Porque nadie va encima de Vaca. De Ramiro Vaca. No le ha pesado. Un poco a veces le ha pesado la camiseta Cortés en el arco de Chile. Acá está Arce. Cabezazo de Numbá. Travesaño. Sánchez. Madrugó Ramiro Vaca. Acá está Alexis. Siempre Sánchez. Le va a entrar Parra. Era golón. Era pedazo de golón. Estuvo en octubre. Lolape mandó un tiro de esquina. Será correr para Chile. Qué buenos partidos también. Calama y este. Cuánto punto honor. Cuánto esfuerzo. Sánchez. Suazo Sánchez. Se espera Parra. Abierto Isla. Está destapado el Guaso. Está gol. Gol de Chile. 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 Gol. Chileno, 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 chileno. Anotó Núñez. Pero cuánto mérito del Guaso. Cuando se extraviaban los papeles. Cuando el Waze decía recalculando, recalculando. Cuando se perdía el mapa. Cuando faltaba el oxígeno. Vino el gol de Marcelino Núñez. Salió el sol y vino el gol chileno. Dos a uno. Acá está Moreno Martins. Abajo será fútbol para Chile. 78 minutos en los controles. Barón al área. Arriba Bejarano. Parra. Siempre Pablo Parra. Que enchufado. Parrita. Díaz. Isla. Y el pase filtrado. Acá está Alexis. Acá está Sánchez. Abierto Montesinos. Sánchez abajo. Golón. 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 De la Roja. La Roja. La Roja. La Roja. 85 minutos. El maravilla que mira el cielo. Chile 3. Bolivia 1. Anotoito. Copillano Sánchez. Para la Roja de todos. Saucedo. Abierto Roberto Carlos Fernández. Acá está Fernández. Disparo. Anotado. Lebrayan una de las figuras del partido. Arce. 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 Arriba otra vez Cortés. Arriba otra vez Brian. Insistencia de Enri Baca. Y quiere pasar Baca para afuera. La febrera resistencia de Suazo. El balón por aire. Martín. Moreno Martín. Moreno Martín. Moreno Martín. 87 con 30. Moreno Martín. Aflojó la marca. Gaby Suazo levantar en el centro. Y Moreno Martín dice ahora que Chile le gana 3 a 2 a Bolivia. ¡Ay Dios! Acá está el tiro libre de Chile. Todavía hay vida señores. No está muerto el que pelea y este es Alexis. Todavía tiene fuella Alexis Sán. Y quiere pasar entre dos y otra vez en un va. Ahora con falta. Tiro libre. Y tiro. ¡Oh no! ¡Seis minutos! Dice el cuarto. Habrá tiro libre para Chile. Está Alexis. Ahí está Sánchez. Se estaba batido. Levantaba los brazos. Lámpico me decía. No disparen que estoy rendido. Y el travesaño vino al auxilio. Y acá está Montesino. Está, 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 está. Penal me parece. Baeza entró hasta la cocina. ¿Quién fue? Galdámez. Cobro Mano. Cobro Mano. Ah, Cobro Mano. Ahí está otra imagen del tiro libre. Se le colaba. Será la última del partido. 3 a 12. Está ganando Chile. Acá está Arce. El balón por aire. Arriba Kusevich. Hay un rebote. Pide en mano. Salida de Parra. Reclaman todos en el banco boliviano. Balón por aire. No hay bar. No hay bar. Todavía hay vida. Sausedo. La viene buscando para este otro sector. Ramiro Vaca. Arriba Cortés. Es polletazo del equiqueño. Uy, falló su aso. Le queda vaca. Kusevich. Cheroico lo de Chile. Señora, sí, señora. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada más. Partido terminado. En el techo del mundo. En la antepenúltima fecha de las clasificatorias. Chile tenía la obligación de ganar. Y en un partido laborioso. Lo ganó 3 a 2 a Bolivia. No. No. No.